Debido a las altas temperaturas que se han presentado en la entidad, las instancias de salud han realizado una serie de recomendaciones a las escuelas, entre las que se encuentra mantener hidratada su población. Sin embargo, el porcentaje de planteles que cuenta con bebederos es bajo, pues aproximadamente sólo el 25% de los centros tiene esa infraestructura. Así lo reconoció José Elpidio Rivas Jurado, subsecretario de Educación. Mira, ahorita estamos haciendo un levantamiento, el programa de la reforma educativa trae un componente que es el componente 3, que es para bebederos, y estamos haciendo un levantamiento para ver cómo se encuentran los bebederos en las escuelas, para un mentorado hacer la propuesta, en caso de que ya no sea funcional, hacer la propuesta de que se pongan estos bebederos a través del programa de la reforma educativa. Mira, esto lo hacen a nivel nacional, hacen una estimación por cada entidad, y estamos para que nos bajen el recurso que nos toquen otros como grango. Mira, que es una disposición federal, ahorita tenemos un potenciaje relativamente bajo, tenemos un 25% de escuelas con bebederos, que estamos trabajando con el programa de reforma para un momento poder habilitar y aumentar este porcentaje. Así es, y bueno, tú sabes que los bebederos requieren cierto mantenimiento, y estamos viendo un proyecto para que un momento dado tener siempre funcionamiento los bebederos. Normalmente es por mantenimiento, cambio de filtros y un momento dado para que esté funcionando el bebedero. Y bueno, y los usos a veces, mal uso que a veces dan los niños, pero en realidad son pocos. Sí, el programa, en el caso de la reforma, el programa de reforma educativa, trae una nueva partida para mantenimiento y una partida para nuevos bebederos. Todavía no tenemos los montos específicos, están por dárnoslos, esto tiene que darse antes de término del ciclo, porque las reglas de operación nos limitan al término del ciclo. Y ya México en esta semana iban a tener ya la reunión para, porque ya viene el proyecto y la licitación se hace desde México, entonces ya nos vienen a decirnos, les tocan tantos y dónde los vamos a poner. Tendría que ser en estos más, no más de 15 días. Tendría que ser en estos más, no más de 15 días.